Música ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! ¡Dano! ¡Vamos! 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 ¡Híjale! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Volar! ¡No! ¿Quién trajo? ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Cuatro! ¡Vola! ¡Vola, encargo, ¿no? ¡Vola! 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Señita! ¡Míjaros un Cobre! Otro ya, el otro ¿Se siente? Un zorra Ya estuvo ¿Puedes hacer otro? El último no El último dice ¿Y cuántos pesos? 80, ¿no? ¿O más? 80, ¿no? 80, ¿no? ¡Hola! Seguro 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 2-0 no, aprendí mal ganamos el otro o lo perdimos? ganamos el otro 2-0 arreglamos el otro 1-3 ganamos el otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.